Música Eres un malvado, esta muchacha que no es de aquí Me pregunto por donde salir Y yo le dije, si ya de hecho O si te quieres me va por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Me voy pa' casa, andé mamá Andé mi papá, porque no aguanto más Y me voy pa' casa, andé mamá Andé mamá, porque no aguanto más Por ahí, por ahí, por ahí Y yo le dije, si ya de hecho Por ahí, por ahí, por ahí Me voy pa' casa, andé mamá Andé papá, porque no aguanto más Y me voy pa' casa, andé mi papá Andé mamá, porque no aguanto más Por ahí, por ahí, por ahí Vaya rico Martínez, te la comiste como siempre Me voy pa' casa, andé mamá, porque no aguanto más Me voy para el campo, hoy es mi día, me voy a ir a la novia mía Me voy para el campo, hoy es mi día, me voy a ir a la novia mía Me voy para el campo, hoy es mi día, me voy a ir a la novia mía Me voy para el campo, hoy es mi día, me voy a ir a la novia mía Me voy a ir a la novia mía